¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traemos una rica paella mixta. Aquí en Hasta la Cocina, soy la Chef Luisa y comenzamos. Bueno, pues manos a la obra. Los ingredientes que necesitarás para esta receta es arroz, chile morrón del color de que tú quieras, elote, chícharos, mantequilla, camarones, carne para bistec, cebolla y azafrán. Vamos a preparar una deliciosa paella mixta. Pues bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. Hoy vamos a hacer una paella manos a la obra. Miren, la paella se hace en un disco o en un sartén que sea un poquito hondo, porque también se utiliza que cuando se hace todo, los ingredientes, se pone el arroz a cocer. Pero tenemos, traemos otra técnica para ustedes, este, que también sale deliciosa. Trajimos el arito, cocimos el arroz, igual, dos tazas, este, o puede ser una taza, depende de las personas que vayan a hacer, por dos de agua. ¿Por qué? Porque queremos que salga un poquitito reventado ya lo que es el arroz, ¿no? Bueno, manos a la obra. Yo aquí traje nuestro disco. Voy a poner la carne, medio kilito de carne de bistec, puede ser de puerco también. Yo en este momento la traje de res y la vamos a poner a nuestra, a nuestro arito, le vamos a decir, a nuestro sartén grande. Ahí está. Vamos a agregar, ya saben, muy importante, yo como se los digo siempre, las especies, a todo lo que da, vamos a ir sazonando aquí. Orégano, comino, pimienta, sal. Ahí va, para que vaya agarrando sabor. Yo nada más traigo prendida estas dos, estas partes de la parrilla, esas dos primeras. Vamos a agregar la sal. Ojo con esto. Yo aquí los camarones los traigo previamente cocidos. El camarón de su preferencia, el que ustedes quieran. Ahí va. Lo vamos a poner aquí también. Este, ya lo cocí, como por cinco, siete minutitos, con un pedacito de apio. Ahí está. Vamos a ir poniendo nuestros camarones para que se vaya cocinando la cosa. Vean, vean qué bien está quedando esta receta. Que ya saben que les traemos recetas exclusivas, recetas sabrosonas. Vamos a agregar un poquito de mantequilla a nuestros camarones para que vaya agarrando mejor sabor. Vamos a poner un poquito aquí en el medio. Esta paella rinde aproximadamente hasta para ocho, diez personas. Ahorita van a ver ustedes. Vamos a ir volteando la carnita para luego proceder con el arroz que ya lo traemos reventado, como quien dice, o cocido. ¿Vale? Vamos a agregar chícharos, elote, también cebollita, chile morrón. Eso ya es opcional de allá en casita qué ingredientes tienes, qué andan con el refri, qué les falta, qué les sobra. Vean. Ay, muchachos, ahora va a salir muy rica paella mixta, ¿eh? Para que vean que los quiero y los consiento. Ahí está la cosa. ¿Ustedes luego la gente va a querer venir a trabajar aquí? Yo creo que sí, fíjense, va a decir la gente, ay, voy a ir allá hasta la cocina ahí para qué, para comer. Que van a brotar los pepameteros. ¿Verdad? Imagínate, ojo con esto. Bueno, ya tenemos aquí el arrocito. Yo lo voy a ir pasando aguas con los camarones. Voy a poner la mantequilla ahí porque está encendido, vean. Bueno, aquí yo voy a proceder con el arrocito para que se vaya incorporando nuestros ingredientes. ¿Qué es lo que hace al arroz color naranjita? Aquí traemos el azafrán. Ay, plebín, va a salir un chay. Voy a agregar aceite, aceite de oliva y le voy a bajar un poquitito de ese lado que está bien fuerte la flama. Ahí va, ahí va. Ya casi está la carne también. vamos a incorporar todo, ¿verdad? Generoso, pues para que no quede nada, para que no quede huella que no y que no. Ahí está todo, todo el, el arrocito para que alcance a comer hasta, hasta yo. ¿Verdad? Ahí en casita, como les digo, es para seis, ocho personitas. Agregamos el elote que se vaya también cocinando y agregamos los chícharos de este ladito. Voy a encender otra flama. Vean, es muy rápida, es muy fácil. Ojo con esto, para que salga más rica su paella. Lo que yo hice fue cocer el arroz con el caldo de los camarones. Entonces, le da un toquecito especial, un toquecito sabrosón. Entonces, pues ya trae ahí el ingrediente secreto, que es el caldito del camarón, que pues sale más rico el arroz. ¿Vale? Movemos tantito nuestra carne. Ahí para que se vaya haciendo la carnita. Vean que bien. Vamos a agregarle un poquito. Yo tengo aquí ya tres prendidas, tres fogones. Nada más vamos a agregarle la mitad de esta cebollita para que vaya agarrando sabor. La cebolla, ustedes saben que le da un sabor muy bueno, muy rico y vamos a agregar también tantito chile morrón. Yo en este caso traje verde, perdón, rojo. ¿Por qué? Porque como el arroz va a quedar un poquito anaranjado, le va a resaltar el rojo también, ¿vale? Bueno, mientras agarramos aquí y le incorporamos agua, agarramos nuestro azafrán para que vaya pintando con la ayuda de una cucharita le vamos a mover, lo vamos a remover aquí un poquitito para que vaya agarrando ese tono anaranjadito que queremos crear en el arroz de nuestra paella, ¿sale? Un saludito grande, un saludito enorme a la señora Mireya que no se pierde el programa también, gracias por vernos, gracias por siempre prender su televisor, nos ve hasta en las repeticiones y todo, muchas gracias a toda la gente bonita que también no se pierde el programa, muchas gracias por vernos y todo, ya saben que aquí cocinamos con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes, lo incorporamos en el arrocito, además para que vaya pintando poquito y vamos a mover un poquitito de los ingredientes e incorporar el chícharo, incorporar los camarones, el elote, ahí va quedando la cosa, la carne de ese mismo ladito hay que dejarla, vean, 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 ahí va poco a poquito, como les digo los camarones ya estaban cocidos previamente, voy a quitar este pedacito de carne para acá, para que se vaya haciendo la carnita junto con la cebollita, le seguimos moviendo aquí, que rico huele, ahí va la cosa, ya está casi también nuestra carnita, ya nomás le quedan unos pedacitos rojitos, entonces lo estamos volteando para ayudarle, como vaya quedando, ahí está la cosa, vamos a agregarle nuestro chile este morrón color rojo, vamos a mover aquí también lo que es un poquitito el arroz que no se nos pegue, a ojo con esto, hay que tener cuidado con el aceite, si le hace falta pues hay que ponerle un poquitín más, vean, ahí vamos a mover, hay que tener cuidado, hay que estar checando que todos los ingredientes se incorporen y que no se nos pegue aquí, vale, ahí va agarrando textura, ahí va agarrando forma, muy bien, ahí está la carne también, ya está casi lista, los trocitos de carne, voy a proceder con nada más una partecita del chile morrón porque si es bastante comida, entonces, este, vamos a reservar la otra partecita del chile, vamos a agregar también cebolla y ajo en polvo para que agarre mejor sabor la cosa, ahí está en cuadritos medianitos, nada más para que se vaya cocinando también, entonces, ahí va, lo agregamos aquí y seguimos moviendo, nos falta la cebolla y el ajo en polvo, está rica paella, ya llegó el Pancho, Pancho, ¿vas a querer paella? Ahí está, miren, agregamos cebolla, generoso, miren, ahí está la cebollita, agregamos otro toquecito de mantequilla para que dé esta fusión de sabores, le agregamos a la carne que potencializa el sabor de nuestra carnita, ahí va, y revolvemos y seguimos meneándole a la cosa, ¿sale? ahí va, ahí va, vean, muy bien, ya está casi nuestra carne, ya está casi este, nuestras verduritas, que es el chile morrón y la cebollita también, ya casi lista, estamos meneando, y pues, recordándoles que estamos en las redes sociales, TikTok, también hacemos TikTok, Facebook, Instagram, hasta la cocina, denle like, compartan, vean las recetas, ya saben que ustedes mandan y les cocinamos con mucho cariño, con mucho amor, aquí nuestra deliciosa paella, ahí va la cosa, vean que, que bien, que bonita, ahí va pintando, hay que removerla para que, este, vaya pintando el colorcito, vean, ahí está, ahí está, ven, voy a checar, no sé si aquí tengamos un poquito más de camarones, efectivamente, estos camarones ya están cocidos, los vamos a agregar también a nuestra paella, y ahorita la voy a prender, este, el fogón para que se vaya cocinando la cosa, y vamos a prenderle para que también el camarón de allá se vaya cocinando, ahí está, nomás nos falta una por prender, y por mientras seguimos meneando, voy a agregar un poco de mantequilla de estos camarones, y les voy a agregar un poco de especias también, para que no quede nada en el refri, y se utilice todo, porque una de las partes que tenemos que cuidar es eso, este, el bolsillo, por eso yo les traigo donde está más económico, donde hay calidad, les comparto mis secretos, entonces, ahí está, agregamos a nuestros camaroncitos, doble camarón, muchachos, ¿cómo la ven? Muy bien, chel, muy bien, nos trata muy bien, muy bien, aquí está, orégano, comino, y poquitita sal, y mantequilla, como les digo, en estos casos, cuando se utiliza mucho el camarón y la carne, la mantequilla es lo que hace que potencialice los sabores de nuestra proteína en cualquier platillo, ¿vale? Ahí va, vamos a seguirle meneando, ojo con esto, que se incorpore todo, esperado, y luego sobre todo, ¿saben por qué los quiero? Porque me consienten ustedes a mí también, que la música, que la bebida, siempre me compran bebida aquí, bien consentida, y si no ando gritando, ¿quién no va a comprar la bebida? No puedo decir que, un refresco de sus preferencias, ajá, no puedo decir que, pero sí, un refresco de cola, ay, ando siempre, plebes, ya hay que comer, ¿quién va a comprar la coca ahora? Y ahí ando, y ando diciendo los secretos más exclusivos de aquí, de TVP Mazatlán, aquí en el foro, nos la pasamos muy bien, muchachos, ¿sí o no? Díganme, si supiera lo que pasa en el corte, épale, si supiera lo que pasa en el corte, dijera aquí, Saulito, que anda siempre ayudándome también, Saúl, qué bárbaro, un aplauso, siempre un aplauso para los camarógrafos, para la productora, para el Pancho también, que fue el que pintó aquí, vean, ahí va, lo que voy a hacer, vamos a probar, para ir viendo cómo va quedando esta paella, ahorita vamos a agregar un poquito más de azafrán para que quede, aunque ya está un poquito cafecita, la verdad que no me gusta mucho a mí el azafrán, pero, pues, hay muchos chefs, muchos cocineros que le ponen mucha, entonces, este, es cuestión de, de para que se vea bonita o la textura, como les digo, siempre de la vista nace el amor, y yo voy a probar, un poquito, para mi gusto le hace falta un poquitito de sal, voy a, este, agregarle un poquitito de sal, me lave las manos, me voy a limpiar, porque la sal luego se pega, agregamos sal, porque si le hace falta, para que quede al si en esto, esta deliciosa paella, esta paella mixta, sabrosona, deliciosa, ya saben, le traemos las recetas más exclusivas, aquí en su programa favorito, delicioso, hasta la cocina, ahí estamos meneando, mientras le meneamos a esta paella, nosotros, vamos a un corte comercial, y regresamos aquí en, hasta la cocina, esta deliciosa paella, con esta sabrosura andando, ya quedó, ya la probé, ya está lista, voy a, a ponerla aquí, en nuestro tazón, ay, que rico huele, mándenos fotitos, si la, si la hacen, este, ya saben, den los like, compartan, vean, este, hasta la cocina, este, a la una en punto, de lunes a viernes, o en las repeticiones, llenas sobre París, vamos a agregar un camaroncito, que se vea generoso, otros chiquitos por aquí, otro por aquí, vámonos, y por último, vamos a agregar, de decoración, el comino, el orégano, nada más, para que, le dé, un toque, bonito, especial, bueno, aquí recordándoles, que los esperamos, también, en el restaurante, de Luisa, Plaza Mangos, local número 15, manejamos banquetes, taquizas, platillos, lo que ustedes quieran, les cocinamos, este, con mucho amor, los teléfonos son, 6692-490726, pueden decirme, sugerirme, mandarme alguna receta, nosotros, créanme que los leemos, les contestamos, porque los queremos mucho, ahí en casita, gracias por vernos, esto fue una deliciosa paella, muy al estilo de nosotros, receta económica, receta rica, receta fácil, los queremos consentir siempre, vean, TVP Mazatlán, y Mochis, y Culiacán, saludotes hasta por allá, saludos a Estados Unidos, este, los queremos mucho, allá en Sonora, saludos para la productora, para los camarógrafos, para el staff, para todos, vámonos, y esto fue, hasta la cocina, la, el placer, para los camarógrafos, y esto fue, y esto fue, y esto fue,